Mirá, hoy nos tocó hacer la vianda de pollo al horno con ensalada rusa, que estamos haciendo todos los viernes de hace como cuatro meses atrás. Venimos haciendo la vianda y se la estamos dando a la gente más necesitada. La estamos dando en distintos puntos de acá de San Agustín Centro. Por ejemplo, ahora nos toca en la placita San Agustín, a partir de las 8 de la noche ya estamos entregando la vianda. Y a veces se da en calle Jorge Estear, también se puede dar en Ameguino. Y estamos variando los puntos de los integrantes de la comisión. Cada uno aporta su casa y estamos repartiendo ahí. Ricardo, ¿cuántas viandas preparan cada viernes? Mirá, cuando hacemos con salsa, algún fideo, estofado, guiso, estamos repartiendo 120, 130 porciones por viernes. Y hoy, bueno, el presupuesto nos dio para 100 porciones de pata muslo con ensalada rusa. Digo, nos dio el presupuesto para eso porque en realidad ponemos nosotros para dar la vianda. No tenemos ayuda política de ninguna manera. Y bueno, cada uno pone de su parte y colabora para la gente más necesitada. ¿Son fondos de las vecinas? No, no, no. En realidad, cada un integrante de la vecinal pone de su bolsillo. Ese es el tema. Ricardo, entonces, ¿estarían necesitando colaboración? Sí, la verdad que recibimos donaciones. Por ejemplo, ahora el pollo nos ayudó una pollería. Bueno, la señora Patricia ahora no ayudó con el gas porque no teníamos presupuesto para la garrafa. Y la verdad que sí estamos necesitando, si pueden colaborar con alguna donación, no vendría el pelo. Muchísimas gracias, Ricardo, por este contacto. Y entonces, hacemos el llamado por allí para los comercios de toda esta zona que puedan sumarse y colaborar con la vecina. Bueno, si querés, te paso mi número que es 154-62-0017. Se pueden comunicar por WhatsApp o vía llamada telefónica y, bueno, ofrecer lo que puedan, ya sea azúcar para la copa de leche, cacao o lo que sea, estamos recibiendo, van a ser bien recibidos.